¡Para ahí, cojo la cámara! ¡Tengo yo! ¡Tengo yo! ¡Tengo yo! ¡Corre! Chicos, estábamos en el salón y hemos visto una persona una persona pasando por la piscina ¡No! ¡Estamos pegados! ¿Ves, monjito? ¡No! ¿Qué explica, boludo? ¿Qué es eso? ¿Quién coño es? ¿Eso? ¿No era un animal eso, no? No. Tiene que ser mi amigo, tú. ¿Qué? Tiene que ser mi amigo, creo, eh. ¿Valentin? ¿Tú qué estás haciendo? ¡Mira! ¿Quién es, boludo? ¡Se escuchó, se escuchó! ¿Es el de Amazon o algo? ¿Qué Amazon, boludo? ¡Hola! ¡Dándome la puerta ahí! ¡No! A lo mejor quiere dejar un paquete, tú. ¡Shh! ¡Que se va a caer a la puerta! ¿Pero tú quién es, tío? ¿Quién es el de Amazon? ¡Shh! 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 ¡Se escucha el paso! ¡Se escucha el paso! ¡Se escucha el paso! ¡Cuidado, boludo! ¡Cuidado, boludo! ¿A dónde vas? ¡Se está jugando conmigo! ¿Qué te piensas que sos Spiderman? ¡Infeliz! ¡Bájate ahí! ¿Y eso? ¡Oh! ¡Están corriendo! ¡Están corriendo! ¡Están corriendo! ¡Están, boludo! ¿Y si hubo un suscriptor o algo que se metió la casa? ¡Sí, suscriptor! ¿Qué va a ser un ladrón y va a hacer tanto ruido? ¡Equí para la policía, boludo! ¡No tengo el teléfono! ¿Pero puede ser? ¡Corre, corre, corre! ¡No he vuelto a venir por ahí! Puede ser el de Amazon, ¿no? Agarremos algo, boludo. ¡Bate de ahí, boludo! ¿Una piedra? ¿No tiene algo para agarrar, boludo? ¿Un cuchillo? No sé, tengo una pistola, pero está descargada. ¡Es un tío, tú! Está corriendo por toda la casa intentando abrir las persianas, tío. Yo no gasto, ¿eh? Yo no pienso. Nada, alto miedo. ¡Hola! ¿Y si hay más gente adentro de la casa? ¡Shh! ¿Qué? ¡Es un niño! Es tu madre, ¿no? Es un tío. ¿No habrá venido tu madre? ¿Puedes llenar? Tú debes ser la madre, ¿viste? Estamos... Cago corto de la relación, boludo. ¡Ah, boludo! ¿Y qué haces? ¡Sos una verga, boludo! ¡Es tu madre! Es que me hizo asustar y todo el pedo, boludo. ¡Me asusté! ¿Quién es? ¡Andro! Es tu madre. Es tu madre. Es tu madre. ¿Quién es? Es una niña. ¿Cómo es que es una niña? ¿Quién eres? Es una niña de una que vino y... ¿Por qué no puedo venir yo? ¡Eh! ¡No! ¡Es una fan, boludo! No. ¿Qué hacemos ahora? ¿Se ven los videos? ¿Por qué, tío? Sí, hay que abrirle. Hay que abrirle, hay que abrirle. ¿Cómo es que se va a ir? No, tío. Pero esto no puede hacerlo. Pero esto no puede hacerlo la gente, tío. No puede, tú. Y esto tampoco lo puede subir. ¿Usted va a poner una fan en la casa, tío? Una fan, boludo. Una amiga. Es una chica más. Esto no lo puede subir tampoco. Porque si no va a empezar a venir todo el mundo, va a pensar que esto es... Una sola. Una chica. Yo no lo veo nada malo. No, tío. ¿Pero cómo va a hacer eso, tío? Una chiquilla en la casa. Dios mío, es que no me he mirado ni la cara como la tía. Tío, se ha empezado el vídeo despeinado y todo, eh. Chico, ha sido súper rando. Tío, ¿qué hacemos? ¿Qué hago con esto? ¿Grabando esto? ¿Subimos o qué? No sé. Esto duró un minuto. Yo te he grabado. Si esto duró un minuto no sirve para nada. Para, 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 para. ¿Por qué es la primera vez que pasa, boludo? Que dentro de una fanada. Grabaron que se van a mostrar a la policía social y no, boludo. No vaya a ser que bajemos y ya están 20 tipos a la puerta esperando, boludo, para robarlo. ¡Shh! ¡Para, para, para, para! ¡No, no, no! Andro, Andro. De verdad, de verdad. ¿Qué? ¿Qué haces abierto? ¡No! 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 ¡Ay, no, me cae, boludo! Pero, cuidado, que puede ser un nombre con un cañón. ¡Andro, por fin! ¡Ey! Se mete en casa. ¡Ay, qué carajo! ¡Ay, qué está así también, dios mío! ¡Qué es esto! ¡Ay, qué alegría! ¿Quiénes aquí? 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 ¿Qué pasa? ¿No puedo venir a saludarlo? Tranquilo. ¡Está grabando, está grabando! ¡Eee! ¡Está grabando, está grabando! ¡Dale el móvil! ¡Dale el móvil! ¡No! ¡No, quita el móvil! ¡Pues te imaginas! ¡Ahí! ¡Ya, pero te has quitado el móvil, tío! ¿Qué haces grabando aquí? ¡Let's go! ¿Quiénes aquí? ¡Está grabando, mira! ¡Está infiltrado de la... ¡Lo vendo! Esto puede costar caro, ¿no? 5 euros. ¿Eh? Bueno, pues bueno, 5 euros. ¿Pero cómo ha venido? ¿Sola? Yo sí, porque quería veros. ¿Y por qué viene aquí a casa? No sé, soy fan de toda la vida y vi el vídeo de la otra niña y dije... Si hombre, esa que lo soy yo. Pero no, pero ¿cómo sabe dónde vivimos? ¿Qué hiciste, tío? ¡Ah, eso no lo puedo decir! ¿Es que no lo puedo decir? ¿Es que no lo puedo decir? ¿Cómo he abierto otra casa? ¿Cómo? ¿En serio? O sea, esto da para vídeo, ¿en serio? No sé si llaman a mí. ¡Vive, vive, vive! ¡No! ¡No te quiero! ¡Tiene la puerta! ¡Controlo! ¿Tiene la imagen de fuera o algo o no? Mmm, creo que no. ¿Cómo creo? ¿Cómo que creo? En principio no, no sé. Yo venía sola. Yo sí. Esto es raro, ¿o? A ver, que venga sola. Esto... ¿Pero qué es esto, tío? O sea... No pinta bien, ¿no? Pero no le diga a nadie el camino. ¿Cómo? Bueno, si lo estamos grabando igual. Claro. Que no le diga a nadie dónde vivimos. Ah, no, no. Ya ven. No, hombre, no. Espera, yo quiero saber cómo sacaste la ubicación de la casa. Si estamos escondidos prácticamente. Si estamos en medio del monte. O sea, ¿cómo sabes de dónde vivimos? Es que no lo puedo... No sé, no. Es que no importa. Me pregunto que esté aquí con mi hija. Mmm... ¿Qué vamos a dar? ¿Qué hacemos, tío? No sé, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero tenés que ir ya, ¿eh? Bueno, bueno, ya veremos. ¿Cómo que ya veremos? ¿Qué sabes de nuevo? Ya que esté aquí, que he venido aquí, todo lejos, pues ya... Ya tenemos que ir ya, ¿eh? De nuevo, nos queda para grabar. Una fotillo y chao, ¿ok? Venga, venido. ¿Sí? Tú no, que yo no te conozco aquí. ¿Cómo que...? Ah, se lo tiene él. Sí, a mí no me conozco. Venga, hazmela con ella. No, pero... Yo le saco una foto y después se la pasamos. Claro. ¿Me parece? Sí o no. Vale. Ya que estoy grabando. Whisky. Ay, qué feliz es. ¿Listo? Veo que todo el mundo ha hecho captura y la está etiquetando ya ahí. ¿En Instagram? ¿Quién te lleva a tu padre y tu madre a ir? Eh, no. Es que no. Mi madre no lo sabe. No sé, yo venía aquí a ver. Yo quería ver... ¿Pero tú ya tenías? Yo, 18. No. O sea, que enfoca de aquí. Esto es legal. ¿Es legal? ¿Qué? Esto es real. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasa? Hundita para aprovechar con vosotros. ¡No! 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 Hasta aquí. ¡No! ¿Y qué vas a hacer? Pues no sé, lo que ha venido ustedes y yo sí. Hacemos un pizza party, ¿no? Sí. No sé, pues llámame uno con ustedes. ¿Podemos hacer una fiesta, Vallo? No, en serio, afuera, caña. ¿Por qué no? Una fiesta, dice. Sí, capaz que tiene una fiesta. Una fiesta con una chica. Una fiesta. Madre mía. Bueno. Una single party. ¿Single party? ¿Qué dice? Se tiene que ir. ¿No? Se tiene que ir siempre. Está colorada. Venga, vamos a hablar un segundo. Porque... Necesito decirles algo. Normal, bludo. Muy bueno. Normal, bludo. Primero que nada. Vamos a tocar. Venga, vamos a ir de aquí, eh. Esto es raro, bludo. Una de dos. ¿O es una broma de alguno de ustedes? ¿Por qué? No, estuve como otro día. A lo mejor de este, que se hizo que se iba y volvía. No sé qué hizo. Algo menos raro, ¿no? Creo que es la primera vez que alguien sabe la dirección de la casa. No, a mí, donde vivíamos en el centro con este, se me metió un nene de cinco años. ¿Con esta acá? De cinco años. Es verdad. Es verdad. Eso se lo contó nunca nadie, ¿no? Cuéntalo, cuéntalo. Escúchame. Y le digo, espérate que estoy cocinando. Porque estaba cocinando, me estaba haciendo hamburguesas. O sea, pegan a la puerta de casa. En un piso, eh. No en una casa. Pegan a la puerta de casa. Sube el chaval a la planta, no sé, siete, por decirte algo. ¿Y qué pasa? Cuenta, cuenta. Yo le abro, pensando que era, no sé, un repartidor o lo que sea. Esto es real, eh. Bueno, igual que esto. Le abro, le abro al niño y me dio, me dio cosas. O sea, ay, sí, no sé qué. Y cuando le abro, le digo, espérate porque estaba cocinando. Estaba haciendo una hamburguesa y se me estaba por quemar. Y digo, espérate que se me quema la hamburguesa. Y no le quería cerrar la puerta en la cara porque era un nene muy pequeño. No le iba a cerrar la puerta en la cara y lo iba a dejar ahí fuera. Y dejo la puerta media entonada, media abierta. Y voy a dar vuelta a la hamburguesa. Y cuando la voy a dar vuelta, no tiene niña acá atrás. Es un niño en la cocina. ¿Se imaginan qué gracioso tener a alguien desconocido en la casa en este momento, sin saber en qué parte de la casa está? Sí, es que está siendo real. Es lo que está pasando en este momento, boludo. Es que está siendo real. Claro, la dejamos sola al medio de la casa. Si él quiere una foto, ¿qué más quiere? ¿Pero eso es normal en España? Yo qué sé, pero qué más quiere. Puede que se lleve algo de la casa en este momento y no nos estamos dando cuenta. Sí, por eso te digo. Vamos a charla tú, en plan de bien. No, tampoco la podemos echar. No, la podemos echar en nuestra casa, cabrón. Esto viene, esto que te pensás que es carita, boludo. Pero capaz que se vino desde muy lejos, boludo. ¿Qué quiere? ¿Una foto, un abrazo y ya? No sé, que se quede un día con nosotros o algo. ¿Un día? No, no, no. Un día, vamos a adoptar una pan. Boludo, mirá. Empecemos esto. La mina se vino de súper lejos. Si no sabés de dónde se vino, a lo mejor escucha bien. Mirá, tiene cara de vivir de lejos. Si sabes dónde vivimos, es porque debe vivir acá. Porque tienes cara, no de venir de lejos. Tienes cara. Vamos a ir a nuestra casa. Es como si yo sé dónde vive Messi o me voy a casa de Messi. De hecho, yo sé dónde vive Messi y no voy a la casa. ¿Y por eso? No, no, Memo. No sé, le doy yo una oportunidad, es la primera vez que... No, te lo tienes que decir Memo, así no quedamos mal nosotros tú. ¿En qué? A Memo no lo conoces seguramente. Claro. Que digas que no te tienes que ir. No, no, no. No, ¿cómo que no? Me quiero quedar mal con eso. Este tío. A él le da igual, a él le da igual. Tú. Mira, dile tú mismo, tío. ¿De qué? Que se vaya. Si ya le dijiste tú. Se me da peniso, boludo. Si sabes que se tiene que ir. Vamos y bueno, listo, chao, adiós. Un besito en la cara y ya sabes, nos vamos. Dos besitos y a cada uno en su casa. Es que si la gente está viendo esto, se está dando cuenta que no es el silio de siempre, porque no estoy comentando, estoy como en shock, ¿me entiendes? O sea, estoy como que... ¿Está viendo el vídeo que estamos hablando con la cara tú? Mira, yo primero pensé que era el de Amazon, porque es verdad, el tío sube y pega a la puerta o lo que sea, si no deja el paquete ahí en la puerta. Y luego pensé que era la madre de Andro, porque la madre viene muchas veces a la casa, al igual que mi madre. Tú, la niña, estás sola ahí, vamos tú. Ya por último pensé que era una broma de Andro. Pero digo, no. ¿Tenés que están enfermos pasando algo así? Aparte de la línea en la carroca, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, boludo? ¿Dónde está, boludo? ¿Dónde está, boludo? Hola. Hola. No, 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 no. Les dije, eh. Yo les dije que la echen, boludo. Son unos tarados. Les dije que quise sacarla de acá. Me dije... Si se la quería quedar el hijo de puta. Hola. 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 Manuela. No, 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 no. Nos robó algo y se fue, boludo. Nos robó algo y se fue. ¡Vacidad! 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 Vacidad! Que haces ahí. Es mi invitación para la silla y quedara con vosotros. ¿Qué? Vale la broma, ¿tú? ¡Ey! ¿Qué pasa? Venga, bueno, a ver si te dejamos el cuarto. No, 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 que me echáis. No tengo que me echarlo. Te lo prometo. ¡No que me echáis! ¡No estaba escuchando todo! Somos unos idiotas. ¡Eh, yo! ¡Me estaba escuchando todo! Vamos a ver, que os he dicho que venía para algo. ¿Qué haces en este cuarto? Esta habitación está vacía, ¿no? Tío... Y se sabe todo, tú ¿Y cómo sabes que esta habitación está vacía? A ver, yo qué sé, porque... Porque no sé... Tú mira, tienes cara... Tienes cara de feliz Vete aquí, vete, vete Algo hizo, algo hizo Mira, mira, mira Me da miedo, tú, una pistola en la mesa de todo, tío Tienes cara de... Tienes cara de que su cuarto, mira, póngalo así A ver, es que, yo qué sé, estoy con mi ídolo y encima estoy en una casa con ellos Es que es feliz, es que es todo feliz No, tío, no sé... Incluso me he quedado con ellos unos días, que sí No... No, no, boludo Bueno, si queréis, claro No, si no, también Estoy inspirando No A ver si había traído un poco... Ves a mi habitación, boludo Es una broma de, vamos... ¿Qué va a ser broma? Sí, sí, me está peloteando, me está volviendo loco Me está peloteando ¿Qué es esto, tío? Yo me voy al Minecraft y ya está ¿Qué pasa? Tío, ¿por qué cierro la puerta todo el rato? Porque me vaya a echar de la casa, de la habitación ¿Y cómo te vamos a echar? No te vamos a coger... Yo no te quiero echar, ¿eh? Entra Entra la escogida Entra la escogida No te quiero echar, pero yo no te quiero Hola Mi chavo... ¿Qué broma tú? ¿Qué broma tú? ¿Qué broma tú? ¿Qué broma tú? ¿Qué hacemos? Para el vídeo, ¿qué hiciste tú? Se tiene que ir No, no te quiero echarle No, no te quiero... No, no te quiero No me esperaba eso de ellos, así que... Si querés te podés pegar Ay, no, 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 no... No, 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 no No te quiero. Es un mato. ¿Qué le dijiste tú? Nada, que no se puede quedar, boludo. Esto es patada de cabería. Está todo grabado, tío. Está todo grabado, tío. Está todo grabado. ¿Cómo que no se puede quedar, eh? ¿Cómo que no se puede quedar? Se pone a rojo. ¡Mirálo, mirálo! ¡No! 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 ¿Qué es eso? Es una larga parada. Era una broma para ustedes y sabía que me estaban grabando, por favor. Quiero, mamá. No, bueno, hablando en serio. Te soy sincero. O sea, le dije que se podía quedar, aunque sea un día. No sé, ya te escuchamos, no hace falta que nos empieces. ¿No te quedan, tío? O sea, para mí no fue mal. Sinceramente, para mí. Entonces, ¿qué? Que se quedó un día. Tú no estás escuchando todo. Vamos a tu cuarto de acá. ¿Qué le pasa eso? ¿Qué le pasa eso? ¿Qué le pasa eso? ¿Qué le pasa eso? No, tío. Nos estamos pasando ya, eh. Uff. Escuchame. Eh... Un día. ¿Escuchaste el ruido ese? ¿Qué fue eso? Tú grabame, tú me vemos, tío. ¿Qué fue eso, boludo? ¿Has salido del cuarto? ¿Eh? ¿Has salido del cuarto? Vamos fuera, mirá. A lo mejor la pusimos incómoda. Sal, sal, mirá. Si salimos, la echamos ya de una. ¿Cómo vamos? ¿Sabes lo que está...? Ah, la... La cámara de seguridad. Hostia, tenemos cámara de verdad. Uhhh. ¡Mirá! Está ahí en el salón. ¿Estás tocando o no? ¡No! ¡Estás tocando algo! ¡Que nos roda tú! ¡BOLUDO! ¡BOLUDO!